Tener la glucosa alta por cortisol es uno de los problemas más frecuentes y no es lo mismo a tener diabetes porque no se corrige con la alimentación ni con el ayuno intermitente. Es bien importante, además de medir tu cortisol por la mañana, estar atento a estos patrones de elevación de glucosa por alteraciones en el cortisol, que es la hormona del estrés. Así que en este video te voy a explicar dos formas comunes que puedes identificar para saber si esa glucosa alta en ayuno o esos picos de glucosa están influenciados por el cortisol. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante a comprender y relacionar cuáles elevaciones de glucosa pueden ser ocasionadas por el cortisol y cuáles no. El cortisol, de forma muy breve, es la hormona del estrés que se produce en unas glándulas arriba de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Cuando el cuerpo está bajo una situación de estrés, se libera esta hormona. El cortisol se produce predominantemente por la mañana. Por eso el cortisol sérico matutino suele medirse entre 7 y 8 de la mañana. Aunque también hay otras pruebas, cortisol salival nocturno, que se mide por la noche, cortisol en orina. En casos de duda en el diagnóstico, se suelen utilizar para complementar y estar bien seguro de qué es lo que está pasando con esta hormona. Dentro de todo lo que hace el cortisol es darte más energía y tiene un rol importante en el metabolismo de los carbohidratos. De tal forma que el cortisol sube el nivel de glucosa, así como los medicamentos que tienen esteroides, que son digamos versiones sintéticas del cortisol, como prednisona, dexametasona, betametasona, etc. Tienen ese inconveniente que sube el nivel de glucosa. La alteración más frecuente es una elevación de tu glucosa en ayuno aunque no hayas comido y que a pesar de la dieta, a pesar del ayuno, tu azúcar se mantiene entre 100 y 150, tu hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 7%. Si estás estancado en estos rangos, hay que considerar que probablemente sea el cortisol. En el entendido de que la dieta sea adecuada y el ayuno sea adecuado, porque puede ser que mi alimentación no sea lo suficientemente buena ni el ayuno sea el adecuado para mí y entonces tengo que revisar o pedir ayuda para confirmar que lo esté haciendo de forma correcta. Normalmente las personas con azúcar alta en ayuno por cortisol refieren dos cosas. Una, el azúcar siempre está arriba de 100 y número dos, el azúcar sube mucho en el transcurso de la mañana. Si mi glucosa está en 80, entre 6 y 7 de la mañana, pero sin comer mi glucosa a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, ya se encuentra en 140, 150. Esta elevación tan amplia de tu glucosa sin comer por la mañana no es normal, no debería suceder. Los problemas de salud más frecuentes que generan esto es el cortisol. También puede ser la resistencia a la insulina, Pero aquí estamos hablando de una persona que ya se enfocó en la dieta, ya se enfocó en el ayuno, ya trabajó la parte de la resistencia y sigue teniendo estas cifras. Tiene usted dos formas de medirlo. Una, utilizando un sensor de glucosa que le va a graficar su curva glucémica de la mañana y si se observa este patrón a la alza sin comer, probablemente sea el cortisol. Y si no lo tenemos a la mano, apoyarnos de un glucómetro. Medir el azúcar a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana sin comer el mismo día y observar si esa glucosa va en aumento o se mantiene. Si después de estas mediciones observo que en la mañana, sobre todo, es cuando mi azúcar sube sin comer, enfocarme en las áreas que me van a ayudar a regular el cortisol. Porque por más que haga dieta y ayuno, esa subida de glucosa por la mañana no se va a mitigar. Incluso hay personas con diabetes tipo 2 que ya revirtieron por completo, pero tienen dudas. ¿Cómo es posible que ya revertí y mi azúcar en ayuno amanezca arriba de 100? Es posible porque ya corrigieron los problemas de fondo que les estaban generando la diabetes tipo 2, pero aún tienen otros problemas adicionales que también les suben el nivel de glucosa como el cortisol. Y la segunda situación en la cual el cortisol puede estar subiendo tu glucosa en ayuno, tu hemoglobina glucosilada, es picos pospandreales tremendos. Doctor, pero es muy poquito lo que como y aún así el azúcar de 100 se me dispara 190, 220. Cuando notamos que casi cualquier alimento, aunque contenga una cantidad mínima de carbohidratos, me está generando un pico de glucosa bien alto, pensar que a lo mejor mi cuerpo está bajo una situación de estrés constante y cualquier cosita detona un pico pospandrial. De nuevo, en el entendido que se lleva adecuadamente una dieta, un ayuno, no hay resistencia a la insulina, tu páncreas funciona bien, y aún así persiste esta situación, considerar el cortisol como un detonante, o más bien un exacerbante de esos picos pospandriales. Esto es bien importante, porque si yo tengo picos, inmediatamente voy a ver el cortisol, claro que no, lo primero es la comida. Número dos, que no tengas resistencia a la insulina. Y número tres, confirmar que tu páncreas funciona bien, porque si tu péptido C está muy bajito, vas a tener picos pospandriales, que no es por cortisol evidentemente, sino por la poca insulina que se está produciendo, y ahí el enfoque cambia. Cuando ya se hayan corregido estas cosas y los picos persistan, voltear a ver el cortisol, puedes medir cortisol sérico matutino en un laboratorio, puedes hacer la prueba en la mañana para ver si te está subiendo sin comer, y si son muchos los picos pospandriales, comas lo que comas, trabaja la parte del cortisol, y vas a ver cómo esos picos comienzan a disminuir, tu glucosa en ayuno va a bajar, tu hemoglobina glucosilada va a disminuir. Si yo tengo un pico de azúcar en la mañana, es esperado que al día siguiente mi azúcar en ayuno amanezca alto. El efecto de los picos no es únicamente en su momento, te pueden afectar a corto, mediano o largo plazo, según la frecuencia y magnitud de estos. En resumen, los problemas del cortisol son muy frecuentes, que también suben el nivel de azúcar, confunden el diagnóstico, confunden a las personas porque no saben si ya revirtieron o no han revertido, porque el azúcar en ayuno está mayor a 100. Aunque es complicado, hay que hacer una reflexión, si ya se corrigieron los signos de resistencia a la insulina, o los signos de exceso de glucosa de tu cuerpo, porque si ya se corrigieron, ya se revirtió la diabetes. Pero entonces, el azúcar está alto, porque tu cuerpo la produce en exceso, que estimula esa producción excesiva, el cortisol. el cortisol.